Buenos días a todos. Bueno, primero que todo, le quiero agradecer nuevamente al embajador Fernández y al doctor Lugia Valini por haberme invitado. Estar acá hablando en el Cali son esas cosas de sueño del pibe, porque yo cuando era estudiante yo vengo de las instituciones sociales, de sociología y ciencia política, yo no venía al Cali y miraba, entonces estar sentado en esta mesa, bueno, poder decir a la mamá lo logré y mamá, estoy sentado en la mesa de la Cali, así que les agradezco por eso. Bueno, los que me conocen, estamos entre amigos, saben que desde hace siete, nueve veces ya, como hace tiempo, soy el subsecretario de Energía Nuclear, el Ministerio de Energía y Mirenía, es un área nueva, a cargo de coordinar la actividad nuclear en Argentina, digamos, sobre todo coordinar el trabajo de las agencias, no reemplazarla, sino más bien coordinar su actividad entendiendo que el sector nuclear es un sistema. Bueno, hemos, por suerte, hemos tenido oportunidad de hablar mucho de la BAC en estas semanas, voy a tratar de introducir algún tema nuevo, digamos, me parece que, digamos, quienes me precedieron, me parece que hicieron un raconte histórico bastante preciso de lo que significó la BAC, no voy a repetir, simplemente quería plantear dos o tres ejes que me parece que son los que tenemos que tener en cuenta ahora en realizar la BAC. El primero es el de la integración vinculada a la construcción de la confianza. En general, cuando uno habla de política, de la política pendiente, de las cosas hechas y las cosas por hacer, en el caso argentino, y me atrevo a decir seguramente también el brasileño, hablamos siempre de las cuentas pendientes, los errores a no repetir, lo que deberíamos haber hecho, es decir, de una manera elegante decir, hicimos todo mal, tenemos que empezar todo de nuevo. Bueno, la BAC nos permite no hablar de esa manera. Nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Es decir, la BAC, con todas, y ahora me voy a referir en un segundo a eso, con todos los pendientes, con todas las cosas a mejorar, porque también hay que ser crítico, es una buena experiencia institucional y nacional. Es un ejemplo frente al mundo. Esto, como dirían los chicos, esto es así. Todos sabemos, aquí algo se refirió ya, digamos, la literatura especializada en política exterior en la década del 60, además de la Guerra Fría, ponía a Argentina y Brasil como uno de los cinco conflictos principales, con riesgo de conflagración. Y sin embargo, eso no ocurrió. Claro, claramente, además, la competencia militar estuvo, si bien nunca hubo programas militares, sin duda los presupuestos se abultaban por mirar al vecino de Riojo, ¿sí? Aunque sea meramente por competencia tecnológica, para tener la tecnología más avanzada que la otra. Cambiar ese camino es muy difícil y tiene que ver con la construcción de la confianza. Entonces, de alguna manera, digamos, uno me parece que de la misma manera que yendo para atrás ubica el primer escalón de la Unión Europea en dos eventos, uno no conocido que es la Comunidad del Carreo Brasero y el otro menos que lo que hoy es Euratón, nosotros podemos poner el primer escalón del Mercosur en la construcción de confianza mutua entre Argentina y Brasil en la BAC. Las construcciones, digamos, las construcciones institucionales supranacionales son complejas, son el escalón 45, ¿sí? Para llegar al 45 hay que hacer el primero, el segundo, el tercero, de eso se trata. Entonces, la BAC sin duda fue, aunque tal vez no lo tuvo como objetivo explícito, quizás sí, no lo sé, habré que estar en la cabeza de quien lo pensaron, fue uno de los primeros, sino el primer escalón de la integración sudamericana que después se fue a la Unión Europea Sur, que más allá de las crisis, la Unión Europea también atraviesa por crisis, no hay que analizar los grandes plazos con efectos coyunturales de corto plazo, es decir, el mundo necesariamente va a construir supranacionalidad, más allá de que hoy estén en crisis las alternativas que se han diseñado. Entonces, me parece que el primer punto tiene que ver con la integración, con los esfuerzos enormes que hicieron dos países que no están acostumbrados siempre a que las cosas les salgan bien desde el punto de vista institucional para integrarse, y la BAC ha servido para eso. Lo cual me lleva al segundo elemento que me parece que tenemos que tener en cuenta. El Senado Pinedo muy inteligentemente define a lo nuclear como un activo de la política exterior argentina. Yo creo que nosotros tenemos que tener en cuenta eso, y me parece que sirve tanto para Argentina como para Brasil. El desarrollo nuclear que ambos países tienen, en todo caso hablo de Argentina, porque no me quiero meter con Brasil, pero sinceramente pienso que en este caso es lo mismo, el desarrollo nuclear que ambos países tienen es un activo de política exterior. ¿Qué significa esto? Nos hace ser más importantes, digamos. En este, como activo de política exterior, hemos experimentado, quienes trabajamos en el sector nuclear en política exterior, que uno más uno no es dos, sino que es mucho más que dos, ¿sí? Como decía, me parece, en la canción de Benedetti, el problema de Benedetti, no, me quiero poner, meroso, era, ¿no? En la calle todo a codo, etcétera. Bueno, entonces, tenemos que tener en cuenta que la integración nuclear ha sido un importantísimo activo de política exterior también, ¿sí? Cuando nos movemos bien entre los dos países, por supuesto, ¿no? Cosa que no siempre ocurre, y no debemos esperar que siempre ocurra. La BAC es un enorme activo de política exterior. Y también, la BAC es un mensaje al mundo en materia de integración de países que para, digamos, en materia de, perdón, de no proliferación, de países que para, digamos, para generar las instituciones que permiten garantizar el desarrollo pacífico y la no proliferación, han renunciado a algo. Y esto es también un valor a tener en cuenta. Nosotros estamos orgullosos de haber hecho esa renuncia, pero es un elemento que hay que poner sobre la mesa. Es decir, el mundo se divide en tres, todos los sabemos. Los países, los nuclear, digamos, los nuclear, los países nuclearmente armados, ¿sí? Los nuclear White Gold States, caseta servir porque lo había escuchado 400 millones de veces esto, pero bueno, es así. Del otro extremo, los nevonuclea, ¿no es cierto? Los países que, en general, para los cuales filmar no proliferación es bastante barato, digamos, por decirlo de alguna manera, porque renuncian a lo que no tienen, ¿sí? Y los países que la literatura denominada la T tenía nuclear de muchas maneras, digamos, pero son países que renuncian a cosas cuando firman compromisos de no proliferación. Insisto, soy ferviente para el ambiente partidario de esas renuncias. Sin embargo, analizándolo un poco, digamos, objetivamente, el valor de los compromisos que han tomado Argentina y Brasil es mucho mayor. Se tiene en cuenta que cuando uno acepta esos compromisos, acepta renunciar a cosas, ¿sí? Y en el caso de Argentina y Brasil, además, pues nosotros analizamos los países que han renunciado al camino, o sea, o que se han desnuclearizado, o que han renunciado a nuclearizarse previo, digamos, muchos lo han hecho por condiciones externas muy específicas, digamos. El caso de Sudáfrica quizás es más emblemático, lo hizo por el cambio de régimen, ¿sí? Una vez Abel González lo relató de una manera mucho más elocuente, que cambio de régimen, no lo voy a repetir, pero tiene que ver con eso. Lo mismo ha pasado con otros países que lo han hecho quizás por la prisión internacional, muy clara, por el impacto que han tenido las conflagraciones bélicas, etc. Argentina y Brasil lo han hecho casi casi por voluntad propia, ¿sí? Me refiero a la creación de la baja y la integración nuclear, porque se dio cuenta que ese era el camino más inteligente que tenían para vincularse a la institucionalidad de las salvapadres. Creo que esos tres elementos los tenemos que tener en cuenta siempre a la hora de analizar la baja. La baja es un caso exitoso, ¿sí? Es así. Ahora bien, eso no nos impide pensar quizás en desafíos, no al futuro, que son muchos, porque todos los casos exitosos corren siempre un riesgo, que es enamorarse de su éxito, decir qué bien hicimos todo, ahora me voy a dormir, ya está, ya lo hice, ¿sí? Muy duramente la literatura dice, digamos, califica a este fenómeno como morir de éxito, ¿no? A mí me cuesta decirlo porque la palabra morir es muy dura, digamos, ¿no? Pero entonces, digamos, enamorarse del éxito. Ya está, no me miran más, ya dice, la baja, está barra, ¿por qué me van? Ya está. Bueno, la baja hay que alimentarla todo el tiempo, porque la realidad es cambiante, porque las presiones del mundo son fuertes, porque los dos países son diferentes y a veces tienen diferencias que tienen que administrar, eso hacen los países amigos, ¿sí? Y porque además nos vemos en la obligación, todos nosotros, de imaginar una institucionalidad para los próximos 25 años, ¿sí? No igual que ahora, porque si dentro de 25 años, o sea, bueno, a 50 años de abad, ¿cómo estuvo? Recordemos aquel evento de 25 años, estamos igual, y el mérito de los primeros 25, no de los primeros 25. Entonces, me parece que tenemos que tener la apertura de mente para imaginar procesos de integración que puedan crecer, que puedan crecer cuantitativas, cualitativamente, yo no quiero tirar líneas específicas, porque me parece que es momento de tener la libertad de pensarlo, digamos, pero Argentina y Brasil tienen muchas oportunidades para seguir construyendo este activo tan importante que tienen, ¿sí? Y no pensarlo como algo que se hizo una vez y ya está. La BAP necesita ser alimentada, por ejemplo, con recursos, esa es una responsabilidad de los Estados, ¿sí? La BAP, muchas veces hemos hablado con Sonia, que insistentemente lo plantea y muy bien, la BAP tiene desafíos tecnológicos, porque si no se queda atrás, ¿sí? Entonces, para eso los países tenemos que tener la responsabilidad de asumir la responsabilidad del financiamiento. Es decir, ¿por qué? Porque nosotros, frente a autosobietas internacionales, cuando tenemos una crisis económica, financiera, presupuestaria, bueno, un par de añitos, no ponemos el recurso y no pasa nada. Después vamos y nos ponemos al día. Con la BAP, la volcamos, ¿sí? Entonces tenemos que tener claro que esto no solo son declaraciones, tenemos que poner los recursos todos los años, ¿sí? Si no, esto no funciona. Por supuesto, después, como todo el que pone recursos y la Comisión de Abad lo hace muy bien, ¿sí? Y aquí lo viva al secretario que está presente porque ya le auguro sufrimiento, digamos, y si no, que nos cuente Antonio que está acá sentado, digamos, lo que significa lidiar con la Comisión. La Comisión de Abad luego va a exigir, bueno, a ver qué hiciste con la plata que te puse, pero para tener la legitimidad exigir, hay que ponerla, no hay otra. Y eso es una responsabilidad que tenemos los dos países, a veces oscilamos el uno y el otro, el descansar, el otro la puso, yo no, ha pasado a los dos lados, hay que tener esa responsabilidad. Y la segunda responsabilidad muy importante de los países es estar atentos al diseño institucional para que la BAP no quedarnos enamorados del éxito, ¿sí? El mundo mira a la BAP, no siempre con buena onda, digamos, ¿sí? A veces bien, a veces como ejemplo, a veces críticamente. Entonces, lo principal es que la BAP, es decir, la BAP es una institución construida por la voluntad política de los países, con objetivos también políticos, claro. Ahora, un elemento central es que la BAP tiene que tener independencia técnica, porque eso construye soberanía binacional. Si la BAP funciona bien, si la BAP cumple bien con su misión, si la BAP es una institución sólida, nosotros nos podemos parar frente al mundo y decir, miren, esto funciona bien. Y nosotros estamos orgullosos de este funcionamiento y queremos que siga haciendo así. Ahora, si la BAP da huecos para la crítica y esos huecos son justificables, tenemos problemas. Entonces, no nos enamoremos del éxito de la BAP. Es decir, es muy difícil no enamorarse. Cuando yo empecé a estudiar lo nuclear, hace como una década, bueno, yo le entregué a hacer maestría y doctora de la Ciencia Política como todos los partidos políticos, esas cosas. Por eso era muy rápido de eso y me empecé a meter con estos temas. Y yo no lo podía creer, yo me iba a la base y decía, no, debe haber un engaño, que no puede haber funcionado tan bien. O sea, debe estar mal, a ver, no leí todo, voy a volver a leer. No, es así, funcionó bien. Ahora, funcionar bien significa también seguirlo, digamos, seguir funcionando bien. Entonces, me parece que ese es el desafío que nos espera, pensar entre todos cómo será el festejo de la BAP de los 50 años, ¿sí? Creo que podemos seguir haciendo las cosas bien y un poco depende de nosotros. Bueno, muchísimas gracias de nuevo a Cari por haberme invitado y espero que volvamos a festejar juntos los 50 años. Gracias por ver el video.